Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. 3 Sports Hola gente de Canal 3, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3 Sports. ¿Sabías que el bozabol es un deporte que se creó en la costa mediterránea de España y combina disciplinas como el capoeira, la gimnasia, el voleibol y el fútbol? Es un juego de pelota que se practica entre dos equipos de 3 a 5 jugadores. Este nuevo deporte combina el fútbol con la gimnasia, voleibol y capoeira. Se juega sobre superficies inflables o camas divididas por redes, donde los deportistas pueden hacer remates, piruetas y cualquier salto que incluya movimientos de manos, pies y cabeza, con toda seguridad, sin temor a lastimarse. Dentro de la dotación de los jueces de bozabol se encuentra un silbato, un micrófono y varios instrumentos de percusión que les sirven para marcar sus observaciones. La altura de la red es ajustable y depende de la categoría profesional en la que se juegue, bien sea de hombres, mujeres o niños. La anotación se hace efectiva cuando el balón toca el campo del adversario, de igual forma que ocurre en el voleibol. Para los jugadores nunca es permitido tocar la red y tienen que quedarse al menos con una parte del cuerpo en su propio campo. Según las reglas, se acepta un máximo de cinco toques para cada equipo, a diferencia del juego recreativo, donde se permiten seis. Y se puede tocar la pelota con cualquier parte del cuerpo, utilizando dos técnicas. Toque de vole, tocar la pelota con las manos o los antebrazos. Y el toque de fútbol, tocar la pelota con otra parte del cuerpo que no sean los brazos. Doble toque permitido cuenta como un solo toque. Cuando la pelota toca la zona de seguridad, es fuera. El borde de seguridad que rodea las camas elásticas cuenta como zona libre. En este voz a vol, la pelota puede rebotar o rodar. Y si queda inmóvil, el punto va al equipo oponente. No olviden que pueden encontrar esta y más curiosidades del deporte aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co con la primera ED13 cambiada por un 3. Igualmente en nuestras redes sociales. Hasta pronto. 3Sports Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!